La situación con Caribe y Anzuategui es bastante suya, contractual y colectivamente. Primero, Alexia Marista. Ahora, Gorky y Fernández han destapado la olla que amenaza con estallar. Alexia Marista y Gorky y Fernández manifestaron su descontento con la dirigencia de Caribe. Alexia Marista expresó en redes sociales su inconformidad por el trato recibido en la pasada final, especialmente en el juego 6, donde pudimos conocer de manera extraoficial que no quiso tomar turnos de emergente por sentirse ofendido con Jackson Melian, estratega indígena, resaltando que estaba en condiciones para jugar. También acusó a la directiva de impedirle el paso al clubhouse para el juego 7, sin darle la oportunidad de regresar a Puerto de la Cruz en el vuelo con el equipo. El cazador de Humble. Como se ganó el afecto de la afición, entre grandes vengarces y ágiles zancadas, ofreció fuertes declaraciones en las que reveló su situación en la tribu y su nuevo deseo. El oriundo de Guiria Sucre conversó en el programa de televisión Se Habla Deporte, su deseo de no querer jugar más con Caribe y que de volver a jugar en Venezuela le gustaría hacerlo con el uniforme de Cardenales Velarde. Gorky expresó su molestia con la directiva por incumplimiento de pago en el programa transmitido por Meridiano Televisión. Hernández, quien entre sus logros personales con los indígenas, resalta su segundo lugar en las votaciones al más valioso de la temporada 2012-2013. El jardinero, que aún pertenece a Caribe de Anzuategui, debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el año 2006. Gorky militó durante 10 campañas con la camiseta aborigen, registrando un promedio histórico de 281. En la temporada 2012-2013, fue líder en averaje con 372, marcando su mejor campaña con la tribu. El Grande Liga, que ganó un guante de oro en la zafra del 2015-2016, es caracterizado uno de los mejores jardineros del circuito venezolano. Sin embargo, en la pasada post-temporada, no tuvo mucha producción con el madero, plasmando apenas 12 imparables en 63 turnos al barrio. Pese a sus destacadas campañas, el patrullero central estuvo ausente del equipo enzuateguense durante 4 zafras. Falta de acuerdo económico con la gerencia, visado americano y compromisos con Major League Béisbol, fueron algunos de los motivos que no le permitieron presentarse con el equipo. El staff de Cariberos pudo recopilar parte de las declaraciones de Gorky Fernández a Meridiana Televisión. Mira, te voy a decir esto, yo creo que a lo mejor los fanáticos de Caribe del Sato lo van a tomar a mal, ¿verdad? Porque lo que voy a decir yo creo que no le va a caer bien ahí. Lamentablemente, Gorky Fernández, si vuelve a una temporada en Venezuela, pues no va a ser con la camiseta de Caribe del Sato. Si creo que es donde puede, cuando vuelva nuevamente a Venezuela, espero que sea con, yo sí espero que sea con Caminale del ARA. Tuve esta oportunidad, de verdad, que con él, yo creo que me abrió las puertas como siempre. Siempre quería ir con el equipo de Caribe del Sato, pero lamentablemente esto ya se descontroló, se pasó, de lo que tenía que pasarse, pues y yo creo que ya es hora de que Gorky Fernández busque de otra manera de cómo, de dónde jugar, de qué equipo pueda tener el sato mundial, de tener el sato mundial, de tener el sato mundial y el sato mundial y el sato mundial. Con el equipo de Caribe del Sato mundial, se despegue a los pájaros rojos, equipo que cuenta con grandes piezas para realizar un canje interesante. Bajo una producción de Caribeos, se despide Estefanía Farid, con las voces de José Alejandro Hernández y Carlos González. Edición y montaje, Caribeos. Caribeos.